Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego de Pokémon para GBA Y bueno pues hoy estamos en uno muy interesante que me lo recomendó Javier hace un mes Y ya sabéis que vosotros también podéis dejar en los comentarios pues nuevos juegos que queréis que traiga al canal Así que bienvenidos a Pokémon FireRed Rocket Edition Y si vas a poder ser un vándalo del Team Rocket en este juego por la región de Kanto Hay una infinidad de eventos y actualmente está en la beta 3.0 Pero que prácticamente se puede jugar casi al 100% en el juego Así que prácticamente es como si estuviera completo Así que dicho esto ya sabéis que tenéis que apoyar con un pedazo de like Dar al botón de suscribirse si todavía no lo estáis Y si a alguno le sobra el dinero pues también puede hacerse miembro del canal Que es muy pero que muy barato y ayudáis un montón Así que ahora sí que sí, dicho esto vamos a empezar la review Y vais a ver los eventos del principio como molan bastante pero que bastante Vale y ahora sí que sí vamos a continuar Y bueno pues esto como veis es la intro normal y corriente de los juegos Así que aquí básicamente nos van a explicar un poquito todo Más o menos pues la historia de lo que ha pasado Y básicamente vais a estar dentro del Team Rocket Así que ahí está, aquí no está la profesora sino aquí está un miembro del Team Rocket Aquí sí que nos dice bienvenido al Team Rocket Y bueno pues nos va la bienvenida Ya sabéis que tenemos que ser muy pero que muy malos si vamos a estar en el Team Rocket Vamos a empezar si no recuerdo mal con un simple ratata como es habitual Y a partir de ahí pues tenemos que hacernos un equipo bastante competitivo Porque ya sabéis que el Team Rocket siempre pierde Y con nosotros dentro de él no tenemos que perder Entonces ocurre todo lo contrario A mí me parece un juego muy pero que muy interesante Así que ya sabéis que incluso para subir serie de él Porque es muy interesante Ya sabéis que estamos terminando Pokémon Let's Go Y como he dicho pues ahora como hemos vuelto Más o menos casi hemos vuelto Pero volveremos ya esta semana Ya sabéis que estoy subiendo dos vídeos la mayoría de días Pues tenemos que continuar con la serie También con Pokémon Espada y Escudo Que tenemos ahí la serie de conseguir objetos Que es bastante interesante sobre todo para esa gente nueva que venga a jugar Para los suscriptores pues a algunos les gustará y a otros no También vamos a continuar con series de cheat y trucos En diferentes juegos de Pokémon Que está teniendo un éxito brutal esa serie Y en búsquedas pone Calle Y y aparece cheat Tal en tal juego así que También tengo que continuar con esa serie Ya sabéis que siempre si tenéis un canal Lo que funcione pues hay que hacerlo Así que yo voy a hacer eso para conseguir llegar a esos 100.000 suscriptores Así que ya sabéis like y suscribiros Vale dicho esto este off topic vamos a continuar Vale aquí estamos con el jefe Esto parece me recuerda mucho a Pokémon Diamante Cuando el equipo Galaxia Pues lo que hacía básicamente era aportar esas lecciones Y aquí pues es una de ellas Parece ser que está eligiendo un Pokémon El siguiente vamos a ver quién es Vale el siguiente soy yo Vamos a pillar un Pokémon de la caja Un Rattata No Vale vamos a ver Es que en todas las cajas hay Rattatas Así que Como he dicho siempre vais a empezar con un simple Rattata Y después pues hay que continuar Vale pues ahora habrá que ir por aquí Esta es la base del Team Rocket Así que eso que tenerlo en cuenta Vale vamos a continuar Como he dicho Habrá que subir hacia arriba Y hablar con los jefes supongo Vale si hay que hablar con este hombre A ver que nos da O se ha comunicado con Giovanni Vale Nos da la MO02 Ahí la tenemos Seguramente pues aquí es donde vayamos a conseguir Pues ese tipo de De MO Esta es vuelo Así que ya tenemos vuelo Vamos a ver A ver que nos dice ahora Vale no Ahora no puede Porque tenemos que continuar trabajando Vamos a hablar con nuestro compañero Y básicamente nos dice Que podemos robar A niños Ancianos Y a todo lo que queramos Obviamente Eso está Genial Como he dicho Como he dicho lo interesante Esto estará cerrado No podemos continuar por aquí Así que habrá que ir hacia arriba Continuar de forma normal y habitual O hacia abajo Vale Ahí está Espera Y hay que esperar las indicaciones De la ceremonia Vale ¿Tú vas a robar ¿Has robado tu primer Pokémon? O que si vas a robar tu primer Pokémon? Vamos allá Interesante Vale Aquí nos están explicando Pues el evento Que hay que hacer a continuación Dice Dame un segundo Y ahora viene otra vez Vale La MO02 Que la tenemos Ya la hemos conseguido Así que Lo que tenemos que hacer Pues es ir a robar Ese primer Pokémon Vale Tenemos que continuar con él Vale Pues perfecto Aquí estamos Ahora sí hemos salido Y bueno Pues este es el sitio Pues nuestra base secreta Que está ahí abajo Básicamente nos lo explican Pues seguramente Para saber volver Y ahora pues Habrá que continuar Y nos irá explicando todo Vale Ven conmigo Vale Ok Te voy a hablar sobre Cómo robar Pokémon a la gente Soy experto en crimen en Pokémon Y bueno Y estoy Bueno básicamente Que lleva tiempo en el Team Rocket Y está preparado Que básicamente Que es su pasión Ven conmigo Aquí nos va a explicar esto Como si nos explicara La de la El típico hombre de Por ejemplo Aquí está el centro Pokémon Aquí está la tienda Pokémon Pues aquí es Nos va a dar un tutorial De cómo quitar Pokémon a la gente Así que vamos allá Seguramente que este vídeo Me lo pongan en amarillo Pero vamos Pero bueno Ya sabéis que es un juego Señores de YouTube Los que hacéis la revisión manual De los vídeos Es un juego No ponedmelo en el amarillo Aquí es Family Friely Siempre Vale continuamos Aquí nos enseña Esto es el centro comercial Una fuente Y bueno pues aquí Básicamente nos dice Que hay un niño Que está haciendo cosas raras Así que Vamos a ver Qué tal Una batalla Pokémon Hay que Interceptarlo Si no recuerdo mal A ver Vamos a interceptarlo Ay No he podido No he podido Vamos a ver Si lo interceptamos Dice que es fácil Pero fácil Vale vamos a interceptarlo Ahora Che Alto 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 Vamos a echar un combate Pokémon Que no Me da igual que sea tu cumpleaños Que no Vamos allá Por ya Vamos allá Por ese primer combate Y un Pidgey Que poca broma Poca broma Que lleva Pokémon No son muy buenos Facilillo el combate Pero como veis Le hemos ganado Así que ahora Dame tus Pokémon Por favor No sé lo que habrá que hacer Vale Perfecto Pa 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 Vale Básicamente Le estamos explicando Quien somos Y Vamos a quitarle un Pokémon Spear o Pidgey Yo creo que Pidgey Es mucho mejor Y así es como se Consigue un Pokémon Aquí en Pokémon FireRed Rocket Edition Vale pues Encima todos Nos estamos portando Bien pero bien Que te dejamos Con un Pokémon Así que bastante bien Nos hemos portado Porque no le hemos quitado Los dos Que podríamos haberse Los quitado Sin ningún tipo de problema Vale pues Ya está Como veis Así es como se consigue Un Pokémon Ya tenemos dos Y vamos a ir Aquí Que creo que se ha metido Aquí O no Y aquí más gente Aquí una abuelita Con su miau Y vamos a ir hablando Con la gente Vale Este es el tema Del té Ya sabéis Que ahí se consigue El té En Pokémon Rojo Fuego Menos en Pokémon Let's Go GBA Que se raye Un poquito La situación Aquí no hay nada Esto está pelado Pero nosotros Vamos a investigarlo Todo Esto sigue estando Pelado Vamos a ver Con este hombre Básicamente No está cambiado En todos los textos Como podemos comprobar Pero algunos sí Están cambiados Y otros no Porque básicamente No vas a cambiar Todos los textos Para que te tengan Miedo Si te ven Pero como he dicho Algunos textos Sí que están cambiados Y son bastante Interesantes Como veis También hemos Empezado aquí En Ciudad Azulona Que está bastante bien Y exactamente No sabemos Qué hay que hacer Tenemos que usar vuelo Entonces Yo creo que Lo ideal sería Enseñarle la MT vuelo A ese Pidgey ¿Qué pasa? Que exactamente Vale Digo No sé a ver Si nos dejará utilizarla Pero si nos dejará utilizarla Y ahora vamos a ver Si podemos volar A alguna ciudad Ciudad Zafrán No Tan solo podemos volar Hasta el Monte Moon Que seguramente Pues sea A donde hay que continuar El evento Así es Como veis Ya os estoy enseñando Más o menos Lo que hay que hacer Así que tenerlo en cuenta Aunque esté en inglés Básicamente es entendible Yo no lo he querido traducir todo Porque Exactamente al pie de la letra No conozco todo Todo y todo Lo que significa Pero más o menos así por encima Si Y como os he dicho Pues verme a mi Y así más o menos Sabéis Empezar toda esa gente Que se decida A jugarlo Ya sabéis que es una beta 3.0 Y que esa beta Pues se lleva Desde 2017 Creo que desde el 1 de enero Tiene 3 años 2 años y medio Y bueno Pues de momento Creo que ya no va a ser Por así decirlo No es continuado Pero bueno Quien sabe Tiene bastante éxito Hay algún vídeo De gente inglesa En la comunidad hispana Pues la verdad es que no No ha jugado nadie No hay vídeo Yo no he visto ningún vídeo Solo el mío Que habrá Y ya está Vale pues aquí estamos Los malos del Team Rocket En el Monte Moon Y bueno pues seguramente Que haya que hacer algo Ahí adentro Pero Continuamos Venga vamos a continuar un poquito Que sé que Que estéis deseando Entramos al Monte Moon Y vamos a ver que hay Obviamente va a haber combates Eso estaba clarísimo Madre mía Madre mía Chaval 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 Un Pille nivel 3 Esto es imposible Me lo ha dormido Me lo ha dormido No puedo hacer nada Me usa otra vez Me lo debilita Esto hay que tener Bastante cuidado La verdad Vamos a perder Eso lo tengo clarísimo Y como he dicho En estos aspectos Pues Hay que tener Bastante cuidado Creo que Antes de nada Creo que aquí Se puede hacer Una cosita interesante Para ganar Y es que ¿Dónde está el Señor Del Magikar? ¿Es este? Este es el Señor Del Magikar Nosotros no tenemos dinero ¡Ah! ¿Pero cómo que no? Quiero un Magikar No me lo regala Que tío No me lo regala Digo a lo mejor Me lo regala Al ser del Team Rocket Pues Pero claro Recordar que en el anime A James Lo engañan No se lo regalan Entonces aquí tampoco Bueno pues aquí El evento se ha roto Un poco Básicamente porque Tenemos que farmear Pero no nos deja farmear Entonces No sé si habrá que farmear En la ciudad En los sitios de al lado O no O quien quiera Que utilice caramelos raros Así que Bueno Pues Como siempre Ya sabéis que podéis Apagar con un pedazo de ley La verdad es que Es muy interesante Este juego Para que juguéis Pero bastante interesante Así que Bueno pues Ya sabéis que lo tenéis todo La semana que viene Nos vemos con un top 10 De juegos Pero ya sí que sí Al 100% Al 100% Un top 10 Y va a ser hoy Pero digo Voy a ir preparando mejor La programación De cara a la semana que viene Y ir preparando los vídeos Para que Esté preparado Desde mitad de semana Y así Quedaría muchísimo Pero con muchísimo mejor Y más preparado Con el micro Bueno y nuevo Así que bueno Pues ahora sí que sí Como siempre Lo he dicho Un like viene muy bien Si no puede dar el botón De suscribirse Y como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!